La afición que recogió su reembolso tras el reclamo por no poder entrar a las gradas 2A, salió contenta después de una larga espera. Resulta que nos dicen que es hasta las 2. Entonces, aquí ahorita estaban buscando en las listas que nos iban a buscar, como en 200 hojas, y los números eran chiquititos, pues ¿cuándo nos iban a encontrar? Yo sé que la culpa no es de las personas aquí, pero es la organización, mala organización que tienen para hacer ese reembolso. Ya finalmente nos pasaron y nos dijeron que nos iban a reembolsar, nos recogieron los boletos y ya. Las personas que estaban organizando el reembolso llegaron con una lista, pues no sé, yo creo que eran como más de 200 hojas, y iban a checar el número de serie del boleto. En mi caso, como más o menos fui de las primeras personas que entramos, me acordaba del horario y quedé como en la quinta, sexta hoja, y fue rápido encontrar los cuatro boletos. Pero realmente sería absurdo que todas las personas supieran la hora exacta que entraron y encontrarse en la lista, ¿no? Entonces, espero que sea un poco más rápido el proceso. Después de un día, todo valió la pena para una parte de la afición mexicana que quedó descontenta por primera vez.